5. Esta cama a mi bichón de algo menos de 3 kilos le viene como anillo al dedo. Verlo descansar en la cama te hace sonreír, y da placer al sentir que tu mascota es feliz y sonríe en su descanso. 6. Se pone estirado, boca arriba y ronca y sueña. Eso es buenísimo. Señal de aprobación con la mano La cama vino montada y muy bien protegida. Enseguida coge su forma correcta y desaparece ese olor aserrado. Sus cojines tienen buena firmeza y podrían parecer de látex, X su rápida formación. Viene muy fácil para poder sacar los interiores y lavar, así como unas buenas instrucciones en su librito. Muy buena compra. Espero sea duradera y siga igual de gratificante para mi peluchón. X de cara enamorada, cara enamorada, cara enamorada. Si te fue de ayuda mi reseña, házmelo saber dándole al botoncito. Útil. Gracias, cara sonriente guiñando el ojo. Número 4 Color café Gris oscuro Tamaño 64 cm 25 2 pulgadas X 10 cm 3 9 pulgadas de grosor tejido Gamusa gruesa personalizada de alto grado respetuosa con el medio ambiente Piel de cordero cálida premium importada. Fácil de limpiar. El nido de mascotas puede lavarse a máquina. No deformarse. Tan simple como una caja suave. Siempre limpio adecuado para mascotas. Menos de 6 kilos. Cat Lick. Mini Bip. Hinga. Vago. Vision. Butterfly. Etcétera. Cama cueva para perros lujosa y cómoda. Número 3 Comentario actualizado. Ahora mi cachorro tiene 6 meses y pesa 24 kg, sigue sin haberse roto. Todos los días lo sacudo fuerte y aguanta aunque me da que lo molludito de dentro se va moviendo un poco ya y dejando algún vacío. No es una cama para verano. Calurosa. Al ser negro y mi perro deja mucho pelo blanco se ven muchísimo los pelos. No cabe en una lavadora de 9 kilos. Hay que lavar a manguerazo limpio y dejar secar al sol varios días. Este invierno cuando la vuelva la usar volveré a comentar a ver que tal le está de tamaño y aguante. Comentario anterior. Solo la tengo 2 semanas y soporta bien los estragos de un cachorro mordedor. Aunque estoy pendiente de que no lo muerda de día. Se que de noche muerde y aguanta. Incluso rasca como si quisiera hacer un agujero en la arena y aguanta. Cachorro de 3 meses y 8 kilos. Muy cómoda y grande. El cachorro se hará grande. Espero que la cama esté en buen estado cuando haya crecido. D. Número 2. Pedí la de 70 centímetros y va perfecta para perro de tamaño mediano de unos 15 kilos. Es mullida y muy suave. A mi perro le ha encantado y a mi gata igual. Si queréis una cama que se quede fija en el suelo inamovible no la compréis. Al tener los bordes rendondos se van acomplando hacia el sitio que se tumbe el perro. Con el gato la estructura es más inmóvil. Recomiendo su compra por el precio que tiene es genial. Número 1. Lleva casi 4 meses mi cachorro con ella. La perrita ahora tiene 5. La ha mordido de todas las maneras posibles. Escarbando con las patas. Paseado por toda la casa y sigue como nueva. Ya ha pasado 3 veces por la lavadora y mantiene el aspecto y suavidad. Las costuras siguen intactas y el tejido como nuevo. Muy buena calidad. Es cómoda para la cachorrita y por el tejido parece dar calor suficiente. La recomiendo al 100%.